Bueno, pues mira, me dice Arcai por el chat, saca la botella que es la hora. No es la hora, Arcai, están 1-1. Es la antihora. En el 2-2 la sacamos. Porque imaginaos que es 2-1, me tajo y se ponen 2-2. Me mato, ¿sabes? Sí, sí. En la cuarta te tocaría beber agua, pero bien para luego en la quinta poder darle. En la cuarta me tocaría beber agua y en la quinta que me pongan una vía, ¿sabes? Que no, que no. Bueno, estábamos comentando antes por aquí en la pausa un poquito cómo se está desarrollando TWA ahora, porque nos está gustando sobre todo la evolución que tiene, ¿no? Le veíamos en los play-offs de verano, del split de verano de la LPL, que se quedaba un poquito ahí a las fuerzas de poder avanzar en estas series. Y que no mejoraba bastante, pero es que desde que le hemos visto en la NES, en toda esta precision está mejorando muchísimo. Uno de los factores principales, pues es este missing con Leona. Pero sí que es verdad que cuando al support le sacan de este personaje, parece que el equipo de TWA como que pierde muchísimo. Y bueno, pues estamos intentando debatir por qué podría llegar a ser esto. No sé si tú tienes algún tipo de opinión. ¿Has podido fijarte en algún detalle? Sinceramente, ¿quieres que te diga la verdad delante de 900 personas que nos están escuchando? Dime lo que quieras, y total. La dura realidad es dura, ¿seguro? Dale, dale. Tío, me perdí en la explicación. No sé qué cojones. No, 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 te entiendo, te entiendo. Yo también me hubiese perdido, no te preocupes, no pasa nada. No puedo, tío. Sorry. A ver, a ver, dame la versión a Breedhead. Dime, dime. ¿Cuál es el nivel de... O sea, ¿por qué el nivel de Team WWE con Missing con Leona cambia tanto a Missing sin Leona? Mucho texto, dice Bebeoves. No sé, no me pareció que cambiase tanto el nivel de WWE, ¿no? O sea, no sé. A lo mejor sí, supongo. Es que si tienes un tío que... Vete a un campeón que lo juega de puta madre, pues evidentemente el nivel estará guay. Pero vamos a ver ahora qué es lo que plantea el JDG también. Si quieren subir superioridad de Leona, o si van a montar mejor su composición. Claro, a ver, es que vamos a pensar un poquito. Te has jugado contra Leona tres carries inmóviles, dos de ellos que no tienen el mayor rango del mundo, en el caso de Taliyah y Jin, y aún por encima a Bjorn Kennen. Quizás no es el mejor draft del mundo para jugar contra Leona. Y de hecho, fíjate, justo lo tenemos ahí. Suben la prioridad del campeón y, bueno, veremos cómo reacciona ahora WWE. A lo mejor no es Missing quien está OP, igual es Leona. Yo coincido ahí un poco. Me parece que Leona es un support absurdamente roto. Tiene una cantidad absurda de CC, muchísimo daño, tanquea muchísimo. Yo creo que necesita un nerfeo ya. Y yo creo que cansa un poco ver tanta Leona, ¿no? Al final en mundiales era... Estoy hasta los huevos de la puta Leona, te lo juro. O sea, si la gente no la jugase tan bien, me arrancaba las orejas y me las metía por el culo. O sea, un campeón que todo el rato es zurrarse y no lo puedes matar nunca. O sea, Leona necesita una puta mecánica que haga que esté sobreextendida. No puede ser que solo pueda ir hacia adelante, pero no se sobreextienda nunca, ¿sabes? Es todo lo que hacen a Alistar. Xin Zhao, todo este tipo de campeones que tienen esas mecánicas, cuando están dentro, están jodidos. O sea, o ganas o mueres. Pero en la Leona, como tú dices, no, Aftershock W y se va paseando y meneando el trasero. Es que ya no solo eso, sino yo creo que también uno de los aspectos muy fuertes que tiene este personaje es la cadena de CC que te puede llegar a meter, ¿no? Al final te... Si haces algo con la hoja del zinc, que es un root, te mete el stun con la Q, te cae una llamada solar que si te dan el centro de stun, si no, es low. El cooldown tanto de la E como de la Q son súper bajitos, con lo cual todo el rato te está ceceando. Y es un personaje súper molesto que encima aguanta y tiene daño. ¿Qué es sentido esto? No sé si visteis la noticia de... Bueno, ¿sabéis lo del colisionador este de Hadrones, no? Lo que hay en Suiza y tal, que lo tienen ahí todo montado. Vale, pues resulta que han encontrado una partícula ahí y también, o sea, no se había encontrado nunca más que en ese colisionador de Hadrones y la acaban de encontrar justo ahora mismo en el culo de JDG. De tanto que lo han apretado, sacando el Orn, sacando la Leona, sacando la Kindred, Full Triker, Meta de Worlds... Bueno, me queda bastante claro que se acabó jugar, no de broma, pero jugar para pasarlo bien. Happy Games de todo el mundo carries. A jugar putos tanques y a reventar la teamfight y que le den. Sabía que ibas a salir por alguna de estas, cabra, pero la verdad es que lo del culo de JDG no me lo esperaba. No sé, Madnes, ¿qué pensará? Pero bueno, los que te hemos visto castear ya sabemos por dónde sueles ir con estas cositas. Sí, claro, pero esa es la gracia, ¿no? Todo el mundo sabe cuando... O sea, es obvio cuando voy a hacer un chiste, pero ver cómo y ver a dónde me voy es muy difícil pillarme, tío. Es un poco como... Dice uno por el chat, el culosionador de hadrones. Vale, que me quito el sombrero, tío. Ese señor a lo mejor se merece un bip durante un mesecito. Sí, sí. Mira, de hecho, sin, te voy a dar el bip solo por ese chiste, tío. Venga, barra, bip, que luego estará en el chat llamándonos hijos de puta a todos. Ven, disfrútalo, rey. Otra vez alistar, ¿eh? Para mí sin... No sé, no quiero tener recuerdos de la primera partida. Ha estado bien, ha estado bien. La han cazado un par de veces intentando buscar el flanco, pero yo creo que ha estado bastante bien. Y ojito que se viene la mira, por fin. Qué ganas tenía de ver este campeón. Otra vez triple carry en el equipo de JG, ¿eh? ¿Cómo les gusta esto de llevar carry en la jungla, tener un medio que escala bastante bien? Y, bueno, pues una de carry con muchísimo daño, en este caso como es Samira. Que, bueno, Raid lo clasifica como de carry y cabra, pero si a mí si me dices que han cogido a Katarina y le han puesto rango, me vale. Ya. Me sirve, ¿no? Un campeón bastante increíble. A ver, al menos tienen el ulti de Kindred. No, sí que es triple carry, pero ya no es ese triple carry el que podéis machacar como con el Kennen y demás. A ver si les funciona. La verdad es que es un draft clásico entre clásicos. Solo la Samira así para ser un poquito variado, pero pura teamfight, escalado, limpieza de oleadas. Y, bueno, a decirle al otro equipo, vale, me has ganado una, pero sé que no eres mejor equipo que yo. Así que, venga, venga, hazme tú el Snowball. A ver qué tal lo haces, Fiera. Una composición muy fuerte de teamfight, como dices tú, y que tiene un poco de todo, ¿no? Limpieza de oleadas, gran CC, iniciación. Yo creo que J de Geva con todo en esta partida y me gusta por lo que han optado, la verdad. Bueno, a ver, a ver cómo les funciona aquí a los jugadores. Bastante tensión la que estamos viendo nosotros. No estamos tensos, estamos a gusto, pero aún así vamos a despedir a Sitai. No porque nos caiga mal, sino porque no le toca estar aquí. Le toca esconderse, agazaparse en el chat, comentar como si fuera un challenger. ¡Qué puto malo! Comenta Sitai. Lo comenta también Cabrita Maravilla. Todos somos así a veces con las partidas. Luego, si alguien nos viera jugar a nosotros. ¡Ay, ay, lo que dirían, Madness! ¿Qué dirían? He de decir que el que se va a la cueva soy yo. Te vas tú a la cueva y se queda... Como queráis, a mí me da igual, ¿eh? Me da igual, como queráis. Y nada, ha pasado. Vale, 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 vale. Tío, a Madness no le gusta castear conmigo. No, no, vale, vale. Vete a tomar por culo, tío. Bueno, yo lo que estaba pensando es que a ti no te gusta castear conmigo, cabrita, pero no pasa nada porque le vas a tener en la cuarta sí o sí. Así que... Llevo haciendo todos los días, primero uno, luego el otro, ¿sabes? Vamos como turnamos. Ya, ya. Nada, simplemente que al principio habíamos acordado unas cosas y, bueno, pues, por mantenerlas, simplemente por no andar cambiando. ¡Ay, es el pilar del No Born! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo? Ah, tiene la nueva skin. La nueva skin, sí. La skin esta que donan dinero, ¿no? A no sé quién que le van mal las cosas. Pues ya no le van tan mal porque les dan dinero. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo, Sitae. Toda la gente que está aquí disfrutando la LPL, yo sé bien que hay más de uno y más de dos que tiene el Prime Gaming por ahí escondido. Lo tiene guardado y piensa, a cabra maravilla no. Porque, no sé, no sé, no se lo voy a dar, no sé, lo veo gordo, este tío no pasa hambre, lo voy a guardar para mi streamer favorito. Y lo guardan y lo guardan y al final pierden dinero, tío. Ellos no, pero pierden de darle dinero a los streamers que tanto disfrutan. Y quien se ríe, ¿sabes quién es? Jeff Bezos. Desde su mansión en el medio del mar acaricia a su gato estos que dan asco, que no tienen pelo, pero que son como de ricos, ¿sabes? Y está ahí acariciando el gato y riéndose de toda la gente que no usa el Prime Gaming y viendo mi canal, pero sin suscribirse. El puto Jeff Bezos no dona ni unos bits. Y solo está en vuestras manos poder parar, no el hambre, porque efectivamente estoy tocinito, pero el que me quede a la intemperie. Porque a mí si me vienen a atracar o a atacar, no me puedo defender, gente, no tengo agilidad. En otra época de mi vida fui felino, pero a día de hoy soy una presa fácil. Entonces solo vuestro Prime Gaming me puede mantener fuera de los límites de la delincuencia y la prostitución. Bueno, las horas que ya van pasando factura, ¿no, cabrón? Como decía antes por tu chat, mucho texto. Bueno, gracias a todo el mundo que lo dé. El que no lo dé me chupa un pie. O sea, si os lo estáis pasando guay con China es lo importante. Bueno, con China, con que estemos aquí todos, me sudo a lo que sea. Pero el que lo tenga, que lo suelte, coño. Que estoy aquí, bueno, consumiendo años de vida por ti, Sitae, porque te amo en secreto. A ver si saco algo, porque no te veo muy por la labor. Bueno, este amor que por ahora no se puede consumar, cabrón, lo siento mucho. Pero como decía por tu chat antes, mucho texto. Si lo que quieres es pedir en el Prime Gaming, dices, oye, déjatelo aquí, coño. Que para eso está aquí esta retransmisión de locos dejándome la piel. Por dar una competición espectacular. Y oye, que no se lo quiera dejar a cabra, porque no le apetece. Oye, es que cabra no me cae bien. Pues oye, se viene aquí al canal de Chinagao y nos lo deja a nosotros. Y total, por comer, todos tenemos que comer, ¿no, cabra? Claro, efectivamente, tío. Si nosotros tenemos que pasar la gorra. Somos como la gente pulgosa que hace malabares. Fíjate ahora la cazada. ¿Cómo me gustaría, tío? En los descansos. ¿Te imaginas que acaba el partido, se van los chinos de traje a pausa y tú y yo sacamos unos bolos. Y empezamos a hacer malabares, tío. A ver, siendo estrictas en España, estamos cerca de eso, ¿eh? Yo sé más de uno que tiene que empezar a pensar en sacar los bolos. Esto no va a durar mucho. Pues sí, sí, sí. Como estamos con esta situación, es bastante posible. El que han sacado un poquito de líneas aquí a Sanz, que una vez más en este early game, que ahora le está metiendo muchísima presión. Ya sabemos, ¿no? La Oriana, al principio, que no limpia tan tan bien las oleadas. Necesita de, quizá, pues, medio ítem o incluso completar ese primer ítem. Y si encima ahora cuando se va aquee se va a por las lágrimas, pues va a tener que esperar todavía un poquito más. Sí, señor. Bueno, un baqueo aquí bastante cómodo para Shille, que tiene una ventaja de tempo. Veremos si la convierte en ese primer dragón que spawné en 30 segundos. Porque al final, siendo el dragón de nube, pues, tampoco vemos tanto valor en ello. Teleporte inmediato de Shille buscando mantener la presión sobre Oriana. De hecho, le corta el baque. Esto es bastante interesante. Canabi, que aún así no se va a mover hacia el dragón. Va a seguir con su ruta normal, haciendo el power farming. Pero, bueno, mucha ventaja de tempo la que ha generado ahora en medio Shille. Pues sí, además con esa ayuda de Canabi, que le ha venido perfecto. Pero, bueno, esto lo ha aprovechado también un poquito de... Lo ha aprovechado Bissan para ponerse un poquito por delante en el tema del farmeo. Tiene ya este nivel 5. Voy a intentar aquí apoyar un poquito a su midlaner también para ganar algo de presión en el carril central. Shille que tiene que irse hacia atrás con la E pivotando en ese soldado muy bien colocado. Y ahora que gana un poquito la presión de la parte inferior del río, cabra... No sé si quiere plantearse Bissan este dragón. Ya sabemos que Olaf se lo puede soliar sin ningún tipo de problema. Lo que me parece que quiere hacer es invadir aquí a Canabi, que estaba también moviéndose hacia la zona del dragón. En principio no va a llegar a mayores. No va a haber ningún tipo de acción partida que esta vez sí que sí empieza muy, muy tranquilita. Ni siquiera tenemos una acción constante, como solemos ver antes, en el carril inferior. Estos son los pequeños márgenes de los que hablábamos en el primer mapa con el tema de... ¿Fue en el primero o en el segundo? Fue en el segundo el tema de Olaf, ¿no? Éramos tú y yo que comentábamos que es un campeón que necesita como muchas pequeñas ventanas que vayan bien. Y aquí, por ejemplo, hubo un problema en medio. El problema en medio, que básicamente es que le cortaron el back a Shanks. Le costó un poquitín de tempo y con ese poquitín de tempo le da tiempo a Canabi a limpiar su jungla de top y defender los picuchillos. Con lo cual Olaf ya no puede llegar a ese robo, no es lo suficientemente fuerte. Y ahora si es cazado, tiene que gastar ese flash. Me decían que tiene a Lumao encerrado, que también es posible que se tenga que salir, pero lo que se está incorporando también por el flanco aparece el teleport por parte de Zoom, que tiene la cabrita. Bride, que no tiene el nivel 6. Cuidado, porque incluso JDG, claro que quieren pelear. Se da la vuelta aquí. El equipo de W, muy loco la Shockwave, que no consigue un gran efecto. Bride se encuentra totalmente solo contra Zoom. Shige, que veis ahora perseguido. Falange imperial muy, muy buena para generar espacio. Bueno, uno por uno al final que sale con la muerte de Lumao, pero sigue persiguiendo a JDG. Bride tiene la idea de entrar con el flanco. Cuidado Zoom, que podría ser el siguiente. Esta vez no tiene la ventaja de la cabra Missing, que aún es capaz de aguantar. Por fin lo ejecuta Loken. Una kill, dos kills para el equipo de JDG. Podría ser la tercera, mientras que Navi quite a Yumen, que es el único que puede recuperar esto con la pasiva, se va a hacer una. Pero lo va a tener que pagar con su vida, parece, porque Loken está buscando la Q, pero justo no le sale de cooldown. Una jugada muy, muy ventajosa para el equipo de JDG. Y Shanks aquí intentando rascar lo que buenamente pueda. Sí, pero cuidado. Bueno, show wave. Igual se muere Shanks, ¿eh? ¿Cómo se pasa eso? El Shanks entra, no mata, se flashea. Lumao utiliza la espada y gracias a Dios que la falla, porque si la acertas, se muere. O sea, la LPL te lo da y te lo quita. Pues sí, aquí la tipa que la ha engañado muy bien Lumao, encima de dos objetivos, la cabra también muy, muy buena. Acababan con la vida de Shanks muy rápido. La onda de show, como decías tú, no era completamente buena, pero es que chille se smurfeaba esta teamfight muy bien. Primero con el primer flash para esquivar el engage que le hacía Missing antes de empezar el dragón y después con esta ultimate para ponerse a rango. Y una vez ya están todos los objetivos bastante tocaditos, que te quieres seguir pegando, bueno, pues yo tengo una Samira que va stackeando las cargas estas de la pasiva. Al final consigue la S y se pone muy, muy tocho. Lástima que no tenía ultimate, porque yo veo que ultimate se hubiesen llevado absolutamente a todos los integrantes de TNW. Sí, con esa iniciación de Orn, bueno, una definitiva de Samira sería espectacular. Aún así, un buen control de JDG. Primero dragón, también este heraldo que está en su objetivo. Complicado, ¿eh? Complicado para WWE jugar esta partida ahora mismo. Sí que es cierto que no están fuera, ni mucho menos. Tienen muchas opciones, pero cuando estás perdiendo el medio contra un Azir, contra Azir Kindred, que es una cosa que escala brutal y aún por encima hay un Orn, te tienes que preocupar, ¿no? Y más si estás jugando Olaf, porque ¿qué vas a hacer con tus prioridades? ¿Robar unos picuchillos? No muy útil. ¿Matar a Lumao? Un poquito más útil. Aquí lo tenemos cazado, hoja del zenith, para intentar salirse. Lo que quiere incorporarse, de hecho, tiene la definitiva, pero tan solo puede sacar dos cargas ahora. Yumen, yo creo que le convence de dejar de perseguir. Pues sí, muy bien Missing aquí, leyendo la rotación del support del equipo de JDG. Lo cazaban, haciendo un poquito aquí la de Fnatic, ¿no? Te esperan en el arbusto y te desposicionan. Lo hacen muy bien con el cabezazo y después, tirándoselo hacia Baysan, se aseguran esta kill encima de Lumao. Pero al final, cabra, pues suena, es una kill que tampoco se transforma en mucho oro, ¿no? Te sacas la kill, sí, sacas un poco de presión en el río, pero sin más, tampoco sacas ninguna ventaja excesiva en el mapa. Cuidado aquí, Chille, que podría estar cazado. ¡Uh, qué bonito! Lo acaba de hacer Missing con el combo. La ultimate, por parte de esa, es bastante buena. Parece que falta un poco de daño, pero finalmente, ¿sabes? Que acaba rematando al midlaner del equipo de JDG. Está despertando un poquito a la TNW en este minuto 9 de partida. Muy bien Missing en estas dos jugadas. Le criticábamos en la primera partida quizá un poquito con ese alistar porque tenía algunas jugadas un poco truferas, pero ahora sí lo está marcando bastante bien. Sin duda, ¿eh? La verdad es que está aprovechando al máximo el control que le ofrece Olaf, tanto en términos de invadir como en términos de moverse libremente por el río y generando esas pequeñas ventajas que pueden marcar una diferencia absoluta. De momento, Oriana o así, está lejos de estar en un punto fuerte y lo que es curioso, Orn está bastante por delante de Jax, que sí, que vale, que Jax se murió una vez, pero le lleva casi 20 crips y mi sensación es que no es la primera vez que hemos visto esto. O sea, Zoom en general se lo está pasando bastante bien en top, simplemente pues quizás no está acabando de arrancar el JDG en global. Pues sí, no me he fijado muy bien qué es lo que ha podido pasar en esa turnilla. A lo mejor le ha ofreciado alguna oleada y aquí es donde ha perdido algo. Supongo, sí. Lo mítico de que se teleportaron los dos y la oleada estaba rebotando hacia Zoom, pues te jodes. También es verdad que va a recoger una oleada bastante gorda, fíjate ahora que él está llegando justo a la torre, creo que incluso dos oleadas están quedadas. Claro, claro. Es que es el rebote del rebote, ¿no? O sea, el tío tenía que estarle rebotando porque era nivel 6 y Jax era nivel 5, o sea que Jax no había limpiado crips. Se teleporta igualmente y, bueno, luego pues rebota en la torre de Zoom, supongo. Pues sí, aquí aprendiendo un poquito, ¿no? De gestión de oleada, de cómo se comportan los minions. Y ojito, porque Bride parece que quiere tradear. Le gustan los trades cortos y es un poco extraño, ¿no? Que busques este tipo de trades cortos. Al final vas con el Conqueror, lo que quieres es que se alargue al máximo porque el trade corto le favorece al Orn, ya que él estaquea su runa, se va para atrás y luego otra vez y así todo el rato. Y al final, pues el que saca más ventaja. No sé si aquí esto Bride lo está teniendo en cuenta, pero... Es un poco la dualidad de Jax, ¿no? El tradeo extendido es muy bueno, pero si preparas la carga del tercer autoataque de la definitiva, siempre te compensa tradear. Haces Q autoataque, le metes el golpe, ¿no? El que suena... No sé si has jugado Jax alguna vez. Y lo metes en problemas como los puede tener ahora JDG, que se retira. Después de un heraldo bastante atrevido, pero no demasiado arriesgado, consiguen una posición decente sobre este dragón, pero vamos a ver si pueden amenazar algo más, porque si llevo el sangre en el agua, lo que en esta vez sí cuenta con la definitiva, pero quien no está aquí es Zoom, solo está Bride escondido en la niebla de guerra. Se podría tratar de una enorme trampa, fíjate, donde se ha colado el maestro armero que está buscando a Samira, pero JDG lo juega muy, muy tranquilito. Pues sí, al final es un dragón que no le quieres dejar a Orr, ¿no? Aunque sea solo un stack. Oye, esos porcentajes extras de terresistencias que te pueden dar la vida o la muerte, ¿no? En una teamfight. Se lo asegura a Tienda Bluey sin ningún tipo de impedimento. O JDG, que como dices tú, lo ha jugado bastante tranquilo. Y aquí, Jumen, que podría estar cazado. O sea, mira, que se tira para adelante con todo. Lo está haciendo bastante bien Loki. La llamada solar que me ha impactado. Qué bonito lo acaba de hacer. Jumen, se termina salvando. Fíjate que el Klinsch es muy bueno para que Lumao se tenga que ir hacia atrás. Cuidado, el tepea a la espalda porque parece que está llegando aquí. Creo que es Chille, si no me equivoco. Sí, efectivamente. Pero lo ha hecho bastante bien aquí Sanz con la onda de choque. Acaban con la vida del millenar. Muchísimo daño. Le metían una cadena de FC moviéndolo de un lado a otro. Parecía una pelota de tenis que ahora no podía hacer absolutamente nada. Acaba de ser muy loco esto. Quiero ver lo que ha hecho Loki con Samira. Es un poco como lo de... No puedo creer que no sea mantequilla. No puedo creer que no sea Iboy. No sé qué le ha pasado hoy con las cargas de la Samira, pero ha estado a tres cargas como una gran parte de la teamfight. Y al final es lo que les ha faltado en cierto sentido para poder activar ese daño. O así el teleport de Chille, extraño. Nos ha dejado un poquito como... Yo estoy confundido. Tengo que volver a ver exactamente qué pasó ahí. Pues sí, porque parecía como que pivotaba en uno de los soldados. Pero en cuanto terminaba de llegar, creo que era Missing que lo empujaba, le metía el knock-up, se lo llevaban para un lado, le llegaba luego la ultimate de la Oriana combinada muy bien. Y al final no paraba de moverse. Y bueno, pues había muchísimo daño. A mí sí, Jumen, la jugada de locos. Sí, te han gastado todos los summoners. Pero con la E2 llegando, utilizando el clinch más el flash también para salvarse o ponerse al rango de la Leona y que no pudiesen pegarle todo el daño. Al final, el 1 para 2, pues que se lo ha jugado muy muy bien. Incluso casi se lo hace el sol. Bueno, a ver qué puede darnos con esta Kai'Sa que ya nos comentabas que es un gran campeón para él. Y bueno, los resultados de momento son aparentes. También en la partida anterior daba muchísima, muchísima guerra. Ahora, Zoom chiga su bola, tío. Él no se raya. Jax no tiene la Trinity. A farmear, a pushear niveles, a presionar la torre y luego, bueno, a jugar la teamfight como él sabe, ¿no? No se le identifica mucho porque es un gran jugador de carries, pero Zoom con Ornn es otro rollo. Pues sí, ya lo comentabais vosotros en la primera partida, ¿no? A Ornn lo que le interesa no es tanto el tema del oro, sino como el tema de la experiencia. Ya sabemos que cuando alcanza esos niveles 12, 13 para poder mejorar los ítems y luego para poder mejorar a sus propios compañeros, pues te da muchísimo oro que no se refleja directamente en el marcador. Porque las stats estas pues no se ven reflejadas. Como decías tú, Cabra, quizá ver otro tipo de stats estaría mejor a la hora de ver las ventajas de las partidas. Cuidado aquí. Y Lumao, que es cajado por mí, se lo hace muy bien con el cabezado que intenta pivotar la llamada solar, que consigue impactar en Baysan, pero no es el mejor objetivo, acaban con la vida de Lumao Cabra. Y ahora mismo, CWI, que está teniendo un poquito el control del mapa, a JDG se le está descontrolando totalmente todo lo que intenta plantear. Las sensaciones son que, bueno, W está en una posición muy buena. O sea, aunque el marcador no te lo diga y no hay nada teórico que tú dirías, wow, esta es la ventaja con la que van a ganar, simplemente tienen una idea mucho más clara de lo que quieren hacer por el mapa. Se mueven todos juntos, se van cerca del siguiente objetivo y preparan una cazada. No es que sea el master plan de, Dios mío, qué increíble cerebro galaxia, pero está siendo mejor que lo que propone JDG, que se ve superado constantemente por, bueno, ventajas que W en teoría no debería ser capaz de rascar, pero poco a poco van recuperando la posición en la partida y, a ver, están jugando Jax, eh, Kaisa Oriana. O sea, no es una cosa que escale mal, es una cosa que te la puede liar en cualquier momento. Pues sí, sí, al final es también muchísimo daño, ¿no? Te van a bustear en cuando te salten encima y en que cacen o Cannabis se lo hace muy bien con la Ultimate o va a ser Teamfight siempre en desventaja numérica. También es verdad que enfrente, como bien decías tú al principio de la partida que habrá, el escalado que tiene JDG no es nada malo, al final tienes una Kindred que tiene ese escalado casi infinito, ¿no? Con las marcas de la pasiva, tienes una CIR que en tres ítems es un auténtico bicho y que luego sigue escalando genial. Y la propia Samira en sí, que ya hemos visto que no tiene mucho sentido lo que puede llegar a hacer aquí. Cuidado, Chille, que puede estar cazado. Missing, que una vez más lo hace muy bien con el cabezazo, se comba otra vez con Sanks. Ultimate para acabar también con la vida del midlaner. Tercera cazada que le hacen aquí a Chille, que esta partida, cabra, está muy desconectado. Es que están tomando un control absoluto de la jungla. Fíjate cómo está la zona inferior del mapa. No hay ni un guarda. La dupla de Cannabi y Lumaon han dejado vendido totalmente a Chille. Y el resultado, bueno, pues ha sido ese castigo. Es lo que comentábamos también en la anterior partida con Orianna. Vale, te mueres y tienes que ir igualmente a por el farmeo porque si no, bueno, es como si te hubieras muerto. Pero no tienes ni el oro ni la experiencia. Al final el resultado es un gran castigo por parte de WWE que por encima se posiciona de cara a este dragón infernal. Y, bueno, no sé si lo quieren contestar porque Chille se dirige a limpiar la oleada de botas. Así que dudo, sinceramente, que quieran algo. Bueno, va a recuperar al TP por si quise intentar pelearlo. Pero nada, vemos que ya se retiran todos de este pit del dragón cabra. Primer dragón infernal que se va a asegurar el equipo de Team WWE. Ya está uno menos del alma. Ambos equipos que podrían llegar a conseguir tres stacks. Espérate porque Blitz saltó encima de Cannabi. Tiene que desgrazar al Ultimate de Kinder. Para intentar salvarse el combo por parte de Missing. Que es bastante bueno. Finalmente se termina saliendo antes de que incluso Cali galajea la cabra. Que solo va a impactar en el Alistar. Mientras tanto, veis que está flanqueando. Tiene que flasearse aquí. Creo que si no es mi equivoco es Lumao. Sí, efectivamente, se tiene que marchar el equipo de JDG por patas. Porque han acabado con la vida de Susu por Cannabi. Que tampoco tendría mucha vida para seguir tradeando. Y como estábamos comentando, Team WWE dominando este mid-game de una forma espectacular. Oye, Missing dice que me metéis flama. Que decís que fuera de Leona no sé jugar. Bueno, pues toma, voy con Alistar. Y me lo marco muchísimo más tranquilito. Muchísimo más correcto. Y coordinándose muchísimo mejor que en la primera partida. Que a veces le entraba a destiempo. O su equipo no era capaz de hacerle follow-up. En esta lo están haciendo prácticamente perfecto. Es que además, bueno, parece que tenga el stream puesto. Porque hablábamos incluso de, bueno, es realmente que Missing marque tanta diferencia. Que evidentemente él era muy bueno. O es también el poder del campeón que quizás está demasiado fuerte. A ver, el campeón está fuerte sin duda. Pero yo creo que el 0-4 de Lumao nos da un poco la pista de que no solo es el campeón lo que marca la diferencia. Y eso que Lumao es muy buena en la Leona. Simplemente, bueno, no llega a los niveles a los que puede llegar lo que normalmente se llama one-trick pony. Que aunque no seas one-trick pony, bueno, eres un especialista de un campeón. Siempre puedes bailar mucho mejor los límites. Vamos a ver qué decide JDG o qué planea hacer de cara a recuperar el control de este partido. Perdona que te interrumpa. No, no, te he cortado yo a ti que te iba a hacer un pequeño spoiler. Dime, dime. Que ahora con una pequeña chanza que no te lo voy a negar. Me gusta más el equipo de Team WWE. JDG me parece bastante bueno. Pero, oye, me apetecería ver a Team WWE en la final. Y he utilizado un poquito el poder este que tenemos los casters del poder de la agafada, ¿no? Tú le dices, oye, eres mal o juegas mal. Porque no eres caster veterano. Porque te voy a decir, o sea, cualquier caster veterano quiere JDG en la final. Ya te lo digo ahora. Porque simplemente la narrativa es espectacular. Sí, sí, eso seguro. O sea, es el tercer mejor de cinco que juegan Topisports y JDG. Y van uno-uno. Y ambos, cada uno, han ganado un split de la LPL y no se enfrentaron en Worlds. A ver, apetece. ¿Sabes? No te voy a negar, ¿eh? Aunque JDG pueda ser el mejor equipo, apetece bastante. Es como te queda un año redondo y se desarrolla una rivalidad muy chula. Puedes como resolverla y decir, ah, ¿quién fue al final el mejor o lo que sea? Yo tengo muchas ganas y por eso, en parte, quiero que gane JDG. Pero está claro que sería una historia bonita si gana WWE porque no llegaban como favoritos. Y, bueno, siempre mola, ¿no? Cuando hay una sorpresa. Pues sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que me comentabas aquí, Cabra. Cuidado aquí. Que querían plantear algún tipo de diveo a Zoom. Defender ya estas torres a este minuto de partido. Yo creo que es un poco exagerado, ¿no? Pero, bueno, oye, mientras tengas la posibilidad, pues ni tan mal. Limpiaba la oleada y finalmente... Ojo, espérate, porque yo me he sentido para elante. Yo estoy intentando acabar con la vida. Sí, el flash es buenísimo. Finalmente, que termina busteando al milaner del equipo de JDG una vez más. En este caso, uno para uno. El Klins, que también es muy bueno para salirse de la ultimate de la Leona, Cabra. Y, mientras tanto, arriba San, que intentaba desgastar un poquito a Zoom. Gastaba la ultimate. Y, ojito, porque venga, te estaba llegando. Visan por la jungla. Pueden acabar con la vida del top laner también. Que se asegura el jungla de Team WWE. Y ahora mismo sí que sí. Team WWE dominando la partida muy por delante. Pinta feo, ¿eh? Totalmente perfecto. Y Cruyffsor podría enforzar el Nashor, me decías, Cabra. No, no, Diego, que pinta feo. Que huele a rana esta partida ahora mismo. Loken con Samira. A ver, no es que lo esté haciendo mal, pero nos está faltando un poco. A ver, venga, 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 venga. Haz algo, haz algo. Cinco cargas. No puede activar la S ni de coña. Está como... La sensación es esa. Que JDG simplemente los están pillando todo el rato y nunca les ves proponer nada. Es como simplemente... Ah, me han cazado una y otra vez. Canabi ahora forzando con la ayuda de Missing, pero están dos para tres en la jungla contraria. Esto es una absoluta locura. O así sacan la primera kill Canabi que salta y usan la definitiva para aguantar contra el varón. Nashor se está pegando aquí. Si se salva de esto es que es Dios uno por uno y ahora es Briz quien está encerrado aquí mientras aparece el teleport. Vamos a ver qué es lo que puede hacer Zoom que cuenta con esa cabrita. Evidentemente la va a llamar. La va a llamar porque están muy expuestos levantando a Lola, consiguiendo el combo. Una shockwave que no es de todo buena. Loken que está intentando activar esa definitiva. Vamos a por las cargas, Loken. Sí, señor, ya tenemos cinco. A ver si pillamos. Hay un men que finalmente se va a retirar. También Missing se acaba salvando. Tan solo dos por uno. Pero bueno, han propuesto algo. Parecía una locura y acababa siendo una genialidad de Canabi lo mao. Pues sí, fíjate qué bonito lo hacía Canabi aquí con las Curses. Utilizando también ese cooldown reducido gracias al W. Entrando, saliendo todo el rato el pit del Nashor. Acababan con la vida de Missing. Bastante rápido, pero claro. Al final hay muchísimo daño. La Oriana te va devastando todo el rato. Llega a Briz con el TP. Como bien decías tú, Canabi que se veía obligado a utilizar su ultimate para salvarse del daño del Nashor. Pero aún así la Teamfight no le ha salido nada. Mala a JDG. Incluso viendo lo bien que estaba planteando la partida TeamWi. Se quedaban muy tocados todos los integrantes. Entonces, lástima que la ultimate de la Oriana no terminaba impactando en ningún objetivo. Por lo menos no consiguió desplazar a ninguno de ellos. Y ahí es donde quizás has perdido un poquito más de potencial en esta team. Sí, señor. A ver ahora cómo plantean este dragón que podría ser punto de alma para el equipo de WX. De momento tiene un buen control de la zona, pero lo hace a costa de una prioridad de medio que sinceramente les da igual porque van directos a por el objetivo que ahora mismo ya está a 3.000, 2.500. Se quiere acercar el jungla, pero no puede que a Nabi llegara a rango. Se van a llevar el dragón, pero puede que les cueste una Teamfight. Y se acerca con cuidado. Los soldaditos están bien, pero no tienen tanto rango. Y Missing ahora mismo va bastante miedo al estar con Flash. Te la puede liar. Vámonos a medio. Vamos a estar tranquilitos. Pues sí, intentar ganar un poco la prioridad de medio. Están pingueando el balón en Nasor. No sé si lo quieren plantear. Al final es un 5 para 5, pero la pelea ahora mismo yo creo que le debería favorecer al equipo de Tienda de WX. Están un poquito más gordos. Además tienen este daño extra gracias también a los dos stars ya que tienen del infernal. Quieren intentar subirse el cangrejo para tener algo de visión en el Nasor que ya ha caído mitad de vida. Tienen que salirse del pit porque se están empezando a volvar a la cabra que va a llegar por parte de Zuma. A ver cuántos objetivos impacta. No la devuelve. Lo ha hecho bastante bien aquí. Missing impidiendo que pueda el top laner devolver la cabra. La ultimate por parte de Oriana que es buenísima. Jumain que pivota la parte y acaban con la vida de dos objetivos. Loken que tiene que pivotar pero finalmente Missing. Perdón, Beysan que acaba con la vida de la de Carri. Por el otro lado, Briggs que acababa también con la vida de Canabi. Se llevan 4 por 0 y esto debería ser el balón en Nasor para Tienda de WX y debería servirles para abrir todo el carril central, cabra. Eso es lo que ha hecho JDG, ¿no? Ha sido curioso. A ver, bueno, estábamos quejándonos de que no eran por activos y lo han intentado. La idea yo creo que tenía mérito porque justo estaba Oriana en base y dices tú, coño, rusheamos Nasor, bueno, lo vamos a ver aquí, ¿no? Y con la cabra hacemos el delay, no puedes poner la bola en ningún buen sitio y o sacamos un pick o llevamos el Nasor al borde o algo, pero al final Missing. Literalmente, salva toda la jugada al solo cortándole la cabra a Zoom, la Shockwave es espectacular y ahí ya se perdió la teamfight. Una vez pasas a Shockwave, yo creo que si la juegas 100 veces, la va a perder 100 veces el equipo de JDG. Sí, también uno de los problemas que quizá tiene el equipo de JDG es que, bueno, si lleva un poquito mal uno 5-3, apenas tiene un ítem y medio, está buscando ya ese Zonias, pero va a tardar bastante en llegar, es decir, que ahora mismo no es ningún problema para Team W y Cabra y eso que sí que lo están aprovechando bastante, ¿no? Me puedo volcar encima de él que no tengo problemas, o incluso pasar de él y no focusearme en la teamfight porque no me va a hacer daño suficiente y puedo limpiar primero a otros objetivos que quizá sean más importantes como Cannabi y lo que y después, pues vamos a por ti. Bueno, complicado ahora defender esto, de cualquier manera que Zoom lo intenta aguantar, mira, con el daño verdadero se la lían, tienen el stun, el daño de Yumen, la cabrita que llega por los pelos tanqueando la torre, pero les da totalmente igual, la consiguen tirar finalmente, Missing intentando un flanco, deberían petar la piña para que no se pueda meter nunca en la alistar y atacarlos por la zona de la torre, pero bueno, parece que no, que no tienen miedo, que de hecho es incluso 20-20, hijo de puta, que te vamos a reventar. Se retira el equipo de WWE buscando un poquito la tranquilidad en este mapa, porque ahora mismo está en sus manos, 7000 de oro de ventaja, punto de alma, spawnea infernal en dos minutos y les queda un minuto de varón. Pues sí, deberían aprovechar todavía lo que les queda de este bufo de Nasor para ganar la presión del carril central, creo yo, justo antes de que spawne este tercer dragón infernal que ahora lo hacían prácticamente sencillo, ¿no? Diveando a un horn que en principio debería ser algo complicado, es un tanque, aguanta muchísimo, tiene CC, nada, nos tanqueamos la torre, es una torre encima de tier 2 que no tiene tanto daño, lo mataban muy, muy fácil, como bien decías tú, con el daño verdadero, pero es que ahora mismo esta Kaisa es un auténtico bicho entre el Kraken, el Huracán y la pasiva, o sea, como te pegaré tres autos, es que te vas al mozo. Te vas, vamos, te va a poner en órbita, tiene que aparecer, tío, tiene que aparecer Loken, hace falta en esta teamfight, cuidado, lo mago que podría ser cazado, flashea la Shockwave, finalmente, bueno, no va a pasar nada interesante en el tiempo que tarda en recuperar ese cooldown el bueno de Shanks, así que no gana nada, JDG pierde en el flash de su iniciador principal y Missing que consigue un knockout doble teleporto a la espalda definitiva de Kanabi para intentar aguantarlo, Jumen que bien lo quitea con el ulti, pero, ay, se tiene que flashear porque lo acaban pillando, Shilla ahora mismo al borde de la muerte en medio, de ninguna parte quiero volver a ver la replay, a ver cómo llegó exactamente a esa posición, pero puede que esté un poco tilteado. pero, pero has visto lo que acaba de hacer Jumen, o sea, ¿qué es esto? si estaba en la calle de medio, ha pivotado perfecto con la ultimate, bueno, a ver, ha volteado y se ha flasheado por atrás, tampoco. Sí, pero, la cosa es, te han medio, te has quedado solo, te han cazado, bueno, espérate, te lo comento porque llega la cabra, va a impactar encima de dos objetivos, perfecto, aquí el lockup encima de Sanks, pero, no hay daño, no hay follow up, el que sí que va a estar cazado va a ser Missing, que esta vez por fin acaban terminando matando al support del equipo de TNWI, la cosa es que la habían cazado en medio, se había quedado solo por el Lich, que había hecho Missing y rotaba muy bien con su último par metes en la ultimate de Kanabi, está pasando la JDC que le quiere dar la vuelta. Sí, sí, aquí viene Zoom, pero que no tenía un boom guard para flanquear, tampoco cuenta con la cabrita, así que es más bien una reincorporación rápida de cara a parar, es infernal, tiene un poquito de tiempo, 10 segundos más lo que tarda en llegar la vaca, que debería ser suficiente, pero al menos hay que hacer antes el face check, Lumao ahora mismo atrapado y sin ala el aftershock, va a ser deleteado, 4 para 4, que pinta un poco mal, qué buena es esa shockwave, la entrada, por fin Samira aparece, por fin Samira consigue el combo, primera kill, segunda kill, o no se la va a llevar, la van a explotar, Yumen consigue recuperarla con todo el daño que tiene esta Kai'Se y ahora aparece la vaquita por detrás, que te hace tras, 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 alma infernal para W, en una situación desesperada, 5 para 4 y ni así. Cabra, tú querías confiar todavía un poquito en JDG, en lo que con esta Samira y sí, entraba, pero aparecía demasiado tarde, Yumen está inicial. Sí, a ver, pero una cosa es confiar y otra es drogarse. Bueno, la segunda por lo que sea, intentemos evitarlo, o sea, no hace muy bien Locke, el problema es que lo hace mejor Yumen, o sea, fíjate como perfectamente ahora aquí pivota. A ver, a ver, a ver, tío, tú te tocas, en plan con Yumen, me refiero, o sea, a Bobo Sauto, si una cuca, cabrón, lo que va a decir. Pero es por el posicionamiento, no, lo digo por el posicionamiento que tiene, hemos visto otras Kai'Se que se posicionan muy mal y las cazan siempre. Te prometo que si vas 10-0 con la Kai'Se, te posicionas bien, tú también, no te preocupes. O sea, se ha quedado atrás, se ha tirado una Q, ha dado dos autos y se acabó la teamfight porque el pavo está, bueno, en masa crítica, ¿no? Pero, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Es un genio, tío, del posicionamiento. Está ahí siempre listo y JDG, pues no tiene herramientas para lidiar con él. No, no, no puedes pararle ahora mismo que Jumen está, pues bueno, entre él y Missing, diríamos que carrileando, sí que es verdad que no le quiero quitar méritos a Sank, que también está jugando muy bien, incluso Brice está haciéndonos en gauge bastante bueno, tiene muchísimo daño, pero se ha quedado aquí atrapado, bueno, te invito a decir que es bastante buena, no puede moverse, le llega a toda la cadena, se hace y consigue saltar, pivotando en Missing, perfecto aquí, ahora la cabra que no va a conseguir rematar al top laner del equipo de Team WWE, se consigue salvar cabra simplemente porque el equipo de JDG no tiene daño suficiente como para matarlo. Daba esperanza, pero no la suficiente aún así, tienen aquí el push, el varón Nashor que acaba de spawnear, podría ser un momento para intentarlo, hay que buscar algún tipo de jugada, pero claro, sin cabra, sin falange imperial, sin llamarada solar, la verdad es que es una posición intimidante, es complicado ahora si eres JDG encontrar la jugada que apetece hacer. Pero, ¿cuánto tiempo ha estado ahí encerrado con la ultimate de decir, con la llamarada solar que luego le metían en el stun? Mira, el guante este que te da el escudo, que no me acuerdo ahora el nombre, el Sterex, yo creo que está pasadito de rosca, ya voy a ir avisando. ¿Cómo? En la pasiva, si mal no recuerdo, es que te curas mientras te pegan, mientras estás en combate y estás recibiendo daño, te curas un porcentaje de la vida máxima, si no me equivoco, ojito porque el Naso se lo está haciendo el equipo de Team WWE que habrá la ultimate por parte de Sanks por el otro lado que es bastante buena, Karabi que está cazada en la parte superior, ha tenido que forzar su propio ultimate pero debería acabar muriendo, Shigek intenta pivotar, la ultimate no es suficiente, van a acabar también con la vida del mid laner, está aquí el que se lo aseguraba a mí, si acaban también con Leona, Loken que también va a acabar muerto, va a ser un ace para el equipo de Team WWE, no sé si va a intentar forzar el Naso directamente, cerrar la partida porque los cooldowns de muerte son bastante altos, más de medio minuto y esto que podría asegurar la segunda partida para el equipo del lado rojo, en este caso Team WWE que habrá que está jugando muy clean esta segunda partida. Nunca antes en la historia dos series habían tenido la misma solución, banead, por favor, banead, Samira, no la juguéis. Lo siento, Loken, no dudo de tu habilidad, eres un genio de la DC, pero si en la teamfight vamos a ver cómo te quedas detrás intentando cargar la pasiva todo el rato, tan solo pudo entrar en esa última que casi ganan pero acaban siendo limpiados por la Kaisa, no sé, es que después de ver la de Ivo y pienso nunca consigue las cargas a tiempo para realmente tener un ulti eficaz, ese parece que es el reto de Samira, no tanto conseguir las cargas y jugarla que evidentemente ya eso es muy difícil sino que aún por encima hacerlo rápido para que tu equipo básicamente no caiga porque es lo que tú decías, no es propiamente un ADC, no tiene un gran daño sostenido y si vas a jugar la teamfight de manera paciente pues siempre vas a perder contra cosas como Kaisa o Caitlyn este tipo de muñecos. No, es que la Samira de Ivo es otro rollo, cabra, yo creo que se la ha aprendido bastante bien la verdad, fíjate que es un debate que yo tengo con Bebe casi siempre, que es que Ivo siempre se la ha criticado por su posicionamiento y es que yo creo que a Samira le viene que ni pintado porque tiene mucha movilidad y la juega bastante bien, compararlo es complicado, no sé qué opinión tiene Madness que creo que ya está por aquí con nosotros pero en principio bueno pues TeamWi que está un mapa de asegurarse la final y por lo que estamos viendo ahora mismo con incluso la desaparición de Cannabi en esta partida debería ser casi el cuarto mapa pues para ellos. Voy a abrir aquí un poco melón, un poco paja mental puede que sea pero ¿es Jumeng en el nuevo Uzi? Hostias. No sé. No le digas eso a los chinos que yo creo que te cancelan. Pero vamos a ver o sea tengo soy la única persona que tiene los ojos enfermos aquí y no lo ve o sea juega bien pero o sea no sé de verdad se está pareciendo tan increíble. La Bain me ha recordado mucho a Uzi. La Bain ha estado de puta madre la Bain sí que ha sido Uzi level. Yo creo que a nivel mecánico podremos estar hablando que es uno de los mejores ADC sino el mejor de China ahora mismo en el día de hoy ¿eh? Pudiera ser el nivel que está dando hoy es francamente fantástico pero también tenemos o yo al menos una idea muy exagerada de haberlo visto con Bain y con el resto de campeones lo está haciendo muy bien pero no me está apareciendo ese nivel de decir wow qué cosa tan increíble ¿sabes? Bueno es que esto ya Mandes te lo va a poder comentar un poco mejor porque él juega más ADC que yo y creo que entiendo un poco cómo va el tema pero teniendo en cuenta que los ADC en este meta si lo haces un poquito mal estás muy complicado para hacer algo porque los equipos suelen tener muchas herramientas para tirarse encima de ti pero si lo haces bien puedes llegar a ser muy bueno es que yo creo que Jumen está solo explotando la parte buena no le veo fallos la cosa es que no le veo fallos por eso me parece tan bueno yo sí que vale el Bain se desarrolla tío a lo mejor pues no me he fijado lo suficiente cuando lo vea más nos montamos un club de fans y nos hacemos todos amigos no sé ya el club de fans creo que ya está medio empezado estamos yo ya veo ya veo y y alguno más pero sí sí yo creo que el chaval ilusiona mucho y tengo ganas de ver cómo se desarrolla hablando un poco de JDG durante esta partida les he visto muy muy perdidos sobre todo Lumao creo que tiene una actuación bastante mala y no sé no sé no he visto que encaje muy bien tampoco el pin de la Samira al Loken no creo que sea su estilo yo creo que le pega a jugar a Dekarres un poco más pasivos de farmear y de escalar pero pero ojito que W da bastante miedo pues sí igual que igual que Lumao cabra yo creo que Canabi Lumao totalmente con la Leona yo no he visto hacer nada espectacular pero a Canabi esta partida fuera de los cinco primeros minutos que ha hecho después ya ya a ver ha sido en general una partida eso de que JDG la sensación que daba era que en muchos momentos ni estaban en el mapa sigue limpiando una oleada y ni Dios le pone visión flanquea Lumao y bueno se está yendo a top zoom sabes es como o sea esta en concreto me la he inventado porque no es verdad zoom siempre hace la jugada correcta pero me entendéis lo que os quiero decir que no solo lo proponían sino que además la sensación era que los pillaban como en bragas en situaciones de decir esto no está bien defendido sabes independientemente de que lo haya ejecutado bien el equipo de WWE entonces veremos si no sé si esto es un fallo que ha identificado WWE y los están castigando mucho o si a lo mejor también pues lo que decís un poquito que no era la partida de Lumao la Samira no acababa de funcionar y Shille pues la verdad ha tenido bastante mal partido entonces bueno todo eso combinado hacía que tampoco hubiese muchas formas de sacar nada si yo creo que tampoco encontraban ninguna contestación a todo lo que estaba proponiendo WWE veían el fallo sacaban provecho de los malos posicionamientos del equipo de JDG en general y como que no tenían contestación ninguna a todo lo que estaba haciendo WWE no sé no creo que sea este el JDG al que estamos acostumbrados y puede que haya sido solo esta partida pero pero eso espero que haya sido solo esta partida y no sea ahora lo que esperamos de WWE en lo que queda de serie bueno pues a ver qué es lo que qué es lo que nos depara esta cuarta partida cabra no sé cómo estarás tú a nivel de de ánimos a nivel espiritual yo soy puro fuego tío no hay problema ardo con soy el faro de Alejandría el problema es que bueno posiblemente me muera estamos bien tiramos pa'lante tío no vamos a estar aquí todo el día llorando coño hacemos los siguientes mapas y ya está quedan dos o sea como mucho aguantamos y en el último si vamos al quinto mapa me saco la copa te iba a decir a lo mejor un culín de licor café que activa un poquito esto ¿no? sí un culín guiño 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 bueno yo creo que vamos a dejar el tema de las borracheces para más adelante no sé si nos iremos ahora a una pausa en cuanto nos diga la realización ahora tú imagino que te querrás descansar un poquito para aclarar la garganta la gente que vaya también al baño a beber agua si es lo que necesitan pero volvemos nada en apenas cinco minutos pues chao chao